Hola, continuamos entonces con leyes de seno y de coseno y el problema nos dice Desde el borde de una cantilada de 50 metros de altura, Ángel observa bajo un ángulo de 60 grados Aquí está, bajo un ángulo de 60 grados, como una embarcación realiza las tareas de pesca ¿Qué distancia de la costa se encuentra aproximadamente la embarcación? Entonces la idea es encontrar la distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces miren que aquí tenemos un ángulo de 60 grados Como eso, se supone pues que el muro, cuando se mide la distancia, esta distancia de 50 metros Pues se mide con un ángulo de 90 grados, aquí tenemos 90 grados Podríamos con esta información, con 60 y 90, encontrar el otro ángulo, ¿no? Entonces tenemos que dar 180 menos 60 grados de acá, menos 90 grados del otro lado Encontramos que aquí tenemos 30, 30 grados, ¿listo? Entonces miren, la ley de senos se usa si tenemos un ángulo y su lado opuesto Entonces aquí tenemos un ángulo, no tenemos un lado opuesto Tenemos un ángulo, no tenemos un lado opuesto Tenemos un ángulo, pero sí tenemos un lado opuesto Entonces miren, si tenemos un ángulo y su lado opuesto, utilizamos ley de senos Si no, ley de coseno Entonces si tengo un ángulo y su lado opuesto, entonces puedo utilizar ley de senos Es más fácil, ¿no? ¿Cómo se plantea eso? Pues pongámosle letras Pongamos que se llame A, este se llame B y este se llame C Vamos a involucrar aquello que conocemos Recuerden que si este es B mayúscula, este es B minúscula A mayúscula, A minúscula, C mayúscula, C minúscula Yo voy a involucrar pues lo que tengo Que en este caso haría el ángulo y su puesto B, B minúscula Para conocer lo que me piden, ¿no? En este caso me están pidiendo C minúscula Antes de involucrarse Entonces, vamos, voy a plantearlo de tal manera que la incógnita me quede arriba, ¿no? Entonces yo puedo plantear C sobre seno de C mayúscula Es igual a qué? Lo que conozco, ¿no? Recuerden que habíamos hablado de qué? Y vamos a involucrar B B sobre seno de C Vuelvo y repito Bueno, vuelvo y repito porque uso C y porque uso B B lo uso porque lo conozco Conozco el ángulo y uso opuesto ¿Por qué uso C? Porque es lo que me están pidiendo Me están pidiendo la distancia de que desde aquí está la cosa Pues obligatoriamente tengo que usar C minúscula Y como es la ley de seno Antes de usar C sobre seno de C minúscula ¿Por qué no usarla de la otra manera? ¿Por qué no usarla así? ¿Por qué no usarla así? Y se puede No la recomiendo, pero se puede ¿Por qué? Porque es que está la incógnita Está abajo Para poder despejarla Yo debo multiplicar este con este Este con este Multiplicarla en cruz Y hacer un proceso Es mejor no usarla Sino usar esa Donde son las inversas Donde la variable Que yo quiero conocer está arriba ¿Listo? Porque es muy fácil Despejar ¿Cómo se despeja? Pues está dividiendo Pasa a multiplicar ¿Listo? Reemplacemos C es lo que quiero conocer Perdón C minúscula C es lo que quiero conocer Seno de C mayúscula Que en C mayúscula 60 grados Hemos dicho 60 grados Debe ser igual a B minúscula Que habíamos dicho que era 50 metros Sobre seno de B mayúscula Que es 30 O sea, seno de 30 grados Y aquí tenemos la situación Entonces, esto está dividiendo Pasa a multiplicar Que me queda C minúscula Es igual a 50 metros Multiplicado por seno de 60 grados Sobre seno de 30 grados Aquí tenemos esta situación ¿No? Vamos entonces a ponerla en la calculadora ¿Listo? Y nos dice aquí Nos dice 50 por seno de 60 grados Dividido entre seno de 30 grados Y tenemos que eso nos da 86,60 C es igual Aquí lo tenemos C es igual a 86,60 Como termina en cero Pues no lo pongamos Que metros, ¿no? Tenemos que la embarcación Se encuentra Aquí podemos poner nuestra respuesta, ¿no? La embarcación Se encuentra Aproximadamente De la costa Se encuentra A 86,60 metros Aproximadamente De la costa, ¿no? Esa es una de las formas De la primera respuesta Hay muchas, ¿no? Esa sería La forma de solucionar esto Espero que les sigo Para sus próximas clases Chao, chao Chao, chao Chao, chao